El momento de que Uruguay tenga una alegría y espero que la disfruten porque es de todos ustedes. Alguien apiñe a llovió y otro pesado cayó, que se den cuenta que estamos cerca. De bandera a la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta. Que con instinto animal sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar.